Está usted viendo Santanderianos Enrolados Cuando empecé en Colombiana de Televisión con una serie que ha durado mucho tiempo que se llama Padres e Hijos y era un personaje súper diferente a lo que yo soy como persona era una drogadicta, yo me acuerdo que se llamaba Jenny y empecé a conocer, no sé, esa forma de tener las cámaras, las luces, los planos no sé, el sonido, empezar a interactuar con todos los otros actores que yo veía en televisión y que era lo que yo también quería, me empezó a emocionar muchísimo más y desde la primera escena, que todo el mundo me aplaudió, me acuerdo muy bien me di cuenta que realmente era lo que yo quería hacer por el resto de mi vida Pues hasta el momento no se me ha muerto ninguno y usted no va a ser el primero mi promedio es muy bueno y no me lo puede dañar Y eso sonó muy alentador Y lo es, el doctor Suárez y el tratamiento son excelentes se va a dar cuenta cuando esté totalmente recuperado de lo que le estoy diciendo no se preocupe que están muy buenas manos Y de ahí en adelante nada, como hacia el año 2000 yo creo empecé ya a trabajar como muy en serio, a buscar, a tocar puertas porque esto no es fácil, cada vez con el tiempo se vuelve más complicado porque hay mucha más gente, hay gente talentosa, gente bonita porque además esto es un negocio y es algo que se tiene que tener en cuenta pero siempre he pensado y siempre lo pensaré y para cualquiera que me vaya a pedir un consejo sobre cómo entrar a la televisión lo importante es estudiar hay que formarse, hay que querer de verdad lo que se está haciendo no es solamente porque sea uno famoso, porque le pidan a uno autógrafos, porque le hagan a uno entrevistas porque le toman a uno fotos, realmente es más de corazón, es más de amor por lo que se está haciendo y llevo ya 6, 7 años, 6 años más o menos así como he tenido que, no sé, guerrear con mucha gente talentosa pero bueno, para cada programa, para cada serie, para cada novela hay un perfil y ese perfil puede encajar en uno precisamente una de las últimas cosas que hice que ha sido de las más grandes que fue trabajar en una novela completa fue con RTI Televisión Telemundo esto ya es una cosa internacional entonces ya te reconocen en muchos países estuve invitada en Venezuela eso fue por la novela La Mujer en el Espejo y conocí actores extranjeros que me enseñaron mucho a los cuales yo también les pude enseñar algo con los cuales me divertí la cantidad de gente que puede emocionarse con el trabajo de uno cuando lo ve a uno ahí y uno piensa, no sé, yo siempre decía como yo soy una persona normal, corriente, como que no si es un trabajo que hago pero a veces me da pena cuando vienen autógrafos o cuando la gente me dice que me admira porque, no sé, es algo que siempre he querido hacer y trato de hacerlo lo mejor que puedo lo importante de mi hija es que ella en ningún momento se le ha subido la actuación a la cabeza es una niña que es muy sencilla es muy dada de todas maneras todo el mundo la va con ella ella llega aquí a Bucaramanga y donde la ven, donde le piden un autógrafo ella no es una niña antipática se lleva bien con todo el mundo y cuando llega aquí comparte con los abuelos con los tíos, con toda la familia con los abuelos